Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahí está su prueba ya listo para pinchar, ahí lo tenemos, ya para Ibaica. Ibaica, que le hemos tomado un tiempo de 10'34 en esta segunda maniobra. Ya vemos ya por la punta de Molle de Colindres a Bustur y Aldea. Molle de Colindres Aparece ya cerquita la tripulación de Astillero. Molle de Colindres Ya tenemos aquí la triplosión de Astillero que se ha hecho en otro lugar Ya para Astillero ¡Vá, Astillero! ¡Vá, Astillero! ¡Vá, Astillero! ¡Vá, Astillero! ¡Vá, Astillero! El tiempo de Astillero en esta segunda maniobra ha sido de 10.21 ¡Vá, Astillero! ¡Vá, Astillero! ¡Vá, Astillero! ¡Vá, Astillero! ¡Vá, Astillero! ¡Vá, Astillero! Bueno, tenemos aquí la triplosión de Santonia que salió en primera posición de esta segunda tanda ¡Vá, Astillero! 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 ¡Vá, Astillero Obra de Busturio Aldea, 17-23, y de Astillero, 16-21. También llega aquí la tripulación de Luchada. Siguiente tripulación en cruce de la línea de meta será la tripulación de Ibaica. Siguiente tripulación en cruce de la línea de meta será la tripulación de Ibaica. Siguiente tripulación en cruce de la línea de meta va a ser la tripulación de Astillero. Un modificado al comienzo de la tanda, era el gran favorito para la tarde de hoy. Parece que va a confirmar los pronósticos. Por tanto, ha doblado a la tripulación de Busturio Aldea. ¡Siguiente tripulación en cruce de la línea de meta será la tripulación de Ibaica. ¡Siguiente tripulación en cruce de V until. ¡Siguiente tripulación en cruce de la línea de meta será la tripulación de Ibaica. Gracias por ver el video.